Pero hoy estamos hablando de cómo decir ciertas cosas, obviamente en este caso que tienen que ver con la salud. Y hablaremos del derecho de los niños a saber la verdad, que siempre es un gran dilema cuando se les tiene que comunicar que están o no están enfermos, que están sufriendo o no una patología que puede ser crónica o a largo plazo, o posiblemente muy dolorosa, que requiera de mucho esfuerzo y mucho sacrificio por parte del niño. La licenciada Patricia Levy esto nos decía. Nosotros venimos de un paradigma donde nuestros padres pensaban que era mejor no conocer la verdad por evitar una situación de dolor o una situación traumática, que luego sería difícil sobrellevar para esos papás. Hoy en día sabemos que esto no genera beneficios ni a los niños ni a los padres. Decir la verdad produce una transformación emocional muy profunda en los niños. Se generan situaciones que luego los papás debemos contener y sostener, con todo nuestro corazón y con todo lo que sepamos. Creo que los papás debemos permitirnos muchas veces no saber, aprender, estar abiertos a buscar información para nosotros mismos. Pero sí saber que la tarea de dar la información de la verdad es un proceso largo que conlleva la comprensión emocional. Por ejemplo, muchas veces me preguntan esto de que es el mejor momento para contárselo, no me pregunto, ¿les cuento igual? Bien, esto tiene mucho que ver con conocer al niño. El cuándo tiene que ver con el momento evolutivo y el momento específico que ese niño esté tratando, viviendo y pasando. A veces tenemos que decir una gran verdad, pero no es el momento adecuado emocionalmente hablando para ese niño. Y eso también tenemos que poder discriminarlo. Es importante ser sintéticos, ir al punto nodal de lo que tenemos que hablar y tener en claro si ese niño es alguien particular que necesita más o menos explicación. Nosotros tenemos que enseñarles que lo que llamamos el mal nace de una conducta ignorante del ser humano que transforma ciertos sentimientos, sensaciones como el enojo, la bronca, el miedo, en acciones inadecuadas. Por eso me parece que esta raíz conceptual permite que uno entienda el mal afuera y también cómo el niño puede aprender de su propio mal, de cuando él se comporta mal. Y me parece que detrás de todo mal es importante rescatar conductas ignorantes. Bueno, qué complejo es todo esto. Pero de todas maneras creo yo que hay una coincidencia en cuanto a encarar la situación de contarle al otro algo. No importa si es la verdad, si es la mentira, digamos, obviamente. Tenderá a ser la verdad, tenderá a ser lo que la otra persona o el interlocutor por lo menos considere que es la verdad. Porque también esto es subjetivo. ¿Quién es uno para determinar que eso es la verdad? La verdad absoluta no existe. Existe lo que nosotros pensamos que debemos transmitirle a los más pequeños. Y todos coinciden en que hay que escuchar lo que el otro está preparado para absorber en ese momento, ¿no? Y no adelantarnos a los tiempos. Hoy estamos hablando de comunicación en suma, ¿no? De cómo hacemos para decirle al otro algo que es doloroso, no solamente para quien lo va a recibir, sino para quien lo tiene que enunciar. Porque la persona que está emitiendo esta verdad también está sufriendo anticipadamente lo que el otro va a escuchar. Entonces, seamos padres, profesionales, médicos, maestros, no importa en qué situación estemos en la vida. Somos un ser humano al que le ha afectado también esa información, que tiene que ver cómo le ha afectado, cómo está viviendo esa verdad. Porque el médico, que tiene una verdad diagnóstica y tiene una verdad pronóstica, tampoco tiene una verdad absoluta. En verdad, nadie sabe bien cuál es la verdad. En psicología hablamos siempre de una realidad subjetiva, no de una realidad real. Para mí, acá puede hacer mucho frío y para vos acá puede hacer mucho calor. Y no es que vos estás... Igual hace mucho frío, está claro. Ok, sí, está claro. Además. Porque consensuamos entre todos de que es así. Pero mi visión particular de que aquí hace calor no puede ser discutida por nadie. Y esta es mi forma de ver la realidad. Si alguien me tiene que dar una información a mí, debería contemplar cómo yo me siento en este lugar y no cómo se sienten los demás. Y convencerme de que yo estoy equivocada. Cuando uno tiene que seguir al otro, tiene que ir pensando en cuál es la verdad tolerable para el otro. Es correrse un poco de lo que a mí me pasa para atenderte e informarte a vos personalmente. Siempre caemos en lo mismo. Corrernos del propio eje para darnos cuenta cuál es el eje del otro, qué es lo que necesita del otro. No lo que necesitamos nosotros, sino lo que el otro necesita escuchar. Me parece que esto es un tema muy, pero muy interesante que vamos a abordar junto con Valeria y obviamente el doctor Sinec, que es nuestro pediatra. O sea, cómo enunciarle a unos padres que están desayunándose con una realidad que los angustia y mucho, que su hijo tiene un retraso madurativo. Y otra parte de la cuestión que a mí me parece aún más importante es cómo abordamos este mensaje con aquel que tiene un retraso madurativo, que también es consciente que es distinto y que tiene una percepción de la realidad posiblemente muy distinta a la que nosotros tenemos. Pero no, no, digamos, esto no significa que no debamos de explicarle o que no le debamos una explicación de cómo va a tener que enfrentar el mundo a partir de un diagnóstico. Sí, no nos tenemos que olvidar que el médico no es una máquina y que para dar estas informaciones, todo esto está atravesado por la experiencia personal de cada uno. Bueno, cuando uno va a dar alguna noticia que sabe que a los padres no les va a gustar, primero, antes que nada, se tiene que preguntar si uno está preparado para dar esa noticia. No es una noticia fácil. El padre, todo padre cuando nace su hijo, al menos hablemos de los varones, sueña que puede ser Maradona, que puede ser Einstein o que puede ser Favaloro. Y si nace una nena, piensa que puede ser Madame Curie. Y decirle, mira, me parece que tu hijo no va a poder llegar a cumplir con todas estas cosas que vos soñaste para tu hijo. Pero ojo, puede ser un montón de otras cosas. Uno a veces tiene que pararse del lado de qué es lo que sí va a poder hacer tu hijo y no las cosas que no va a poder. Muchas veces los padres ya vienen con una sospecha de algo y para lo único que viene es que es para que uno se lo confirme. Es como cuando el nene sabe que la mamá está embarazada porque ya lo dibuja, ya la acaricia, ya le besa la panza. Lo único que falta es que los padres vayan y se lo confirmen y le digan, mira, mamá está embarazada. Y a propósito de eso, Sergio, ¿hay que decir o hay que ofrecer esta información lo antes posible? ¿Hay que esperar el momento adecuado? ¿Cómo es? ¿Existe una lectura de la situación? Sin duda, apenas uno lo sospecha, tiene que investigarlo uno como médico. Hay un programa que se llama PRUNAPE, que lo diseñaron en el Hospital Garrahan, Prueba Nacional de Pesquisa, que es una serie de pruebas cualitativas, por sí o por no, pasa o no pasa, que se hace en los chicos desde el nacimiento hasta los 6 años. Que teóricamente se tendría que hacer hasta los 6 años, por lo menos dos veces. Y en chicos que tienen mayor riesgo de tener retrasos y comadurativos, se hace por lo menos dos veces al año. Bueno, ¿por qué se tiene que hacer esta prueba? Porque el 40% de los retrasos y comadurativos nosotros podemos no verlos en el consultorio. Cuando uno hace esta prueba, el 94% de los chicos que no pasan, pueden llegar a tener un retraso y comadurativo. O sea, tiene un falso positivo. Ahora, ¿el chico tiene derecho a saber que tiene un diagnóstico? El chico tiene derecho a saber qué es lo que le pasa siempre. Pero déjame resaltar algo de lo que dijo él. Él tiene que decirle a los papás, como todo pediatra, que su hijo no va a cumplir con las expectativas que él soñaba para cuando tuviera un hijo. Eso le podrían decir a todos, de todas maneras. En líneas generales, nos lo deberían decir a todos cuando nace cada uno de nuestros hijos. A eso iba, porque vamos a partir de la base, que este es un mensaje, que cuando existe un retraso de estas características, solo se lo tenemos que anunciar más tempranamente que lo esperado. La verdad es que ningún hijo en el mundo viene a cumplir con las expectativas de sus padres, jamás. Cada hijo tiene limitaciones, posibilidades, oportunidades. Está en nosotros empezar a pesquisar de qué se trata. Nuestro hijo, cuando va creciendo, no se da cuenta que tiene retrasos madurativos hasta que se enfrenta a la sociedad y ve que hay situaciones en las que puede más, hay situaciones en las que puede menos. Que son muy dolorosas, y por eso es mi gran cuestión, y por eso es que a mí me interesaba tanto tocar este tema en el programa, es si realmente esta desinformación que se le da a la persona que tiene un retraso madurativo, no lo hace sufrir aún más, porque lo enfrenta con una realidad posiblemente tarde. A veces sí, lo que pasa es que de acuerdo a la progresión del estado madurativo del paciente, el paciente puede saberlo o no, y a veces se da cuenta solo, y a veces hay una recontra hiperinformación. A mí me pasó de encontrarme con un adolescente una vez que me la presentan, y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Vos sos médico? ¿Sí sabés qué es el síndrome de Williams? No, me quedé así. Ah, bueno, es lo que tengo yo. Tengo iris estrellado, una malformación cardíaca y retraso madurativo. Claro, mi mandíbula me la tuvieron que levantar y, ¿qué hice? Volví a estudiar síndrome de Williams, volví, hola, ¿cómo estás? Es que los chicos saben, digamos, ellos crecen con esto y saben cuáles son sus dificultades. El tema es que jamás hay que sentar a un niño y decirle, mirá, lo que vos tenés es esto, lo que te va a pasar es esto, a los dos años te va a pasar tal cosa, porque cada historia es particular. No sabemos, no tenemos la verdad, y como se trata de decir verdades, y la verdad es que nadie tiene la verdad, se trata de ir acompañando a este niño con sus limitaciones y posibilidades, y a medida que crezca, siempre brindándole mucho amor, contención, apoyo, las mejores posibilidades como para que pueda desarrollarse, ir explicándole que él tiene ciertas limitaciones, pero marcarle también que tiene ciertas virtudes, que por ahí otros chicos no tienen, por más que sean 10 en todo. Sí, yo lo encararía... Tenemos que ir a la pausa, pero sí. ¿Cortísimo? Un poquitito al revés. Entonces, vos tenés, lo que vas a poder hacer son un montón de cosas, y a medida que vaya preguntando las cosas que no puede, ir explicándoselo. Exacto. Bueno, después de la pausa estaremos hablando de problemas puntuales que tienen que ver con la salud orgánica, la biológica, ¿eh? Cuando algo de nuestro cuerpo no funciona del todo bien, que puede poner en riesgo nuestra vida, y hay que ofrecerle al paciente esta información. ¿Qué pasa con la tercera edad? Los más viejos. ¿Tenemos miedo a decirle la verdad por miedo a que se descompongan? En fin, es un gran dilema. De eso estaremos hablando después de la pausa, así que no se lo pueden perder recordándoles a todos que nos pueden llamar con sus consultas al 011-4535-0705, 011-4535-0706. Ya venimos, no se vayan. Hay que dar vuelta a las datas, hay que dar vuelta a los tarros, hay que sacarle el agua a las cubiertas tiradas. Mosquito, mosquito, vas a morir. Mosquito, mosquito, no te dejo vivir. No, 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 no. Decirle no al dengue. Mosquito, mosquito, no te dejo vivir.